¡Suscríbete! A medianoche, deberás jugar a un juego. Lo hacemos cuando se incorpora alguien nuevo a la familia. Pone el escondite. ¿En serio vamos a jugar a eso? Son las reglas. Entonces no hay forma de que yo gane, ¿verdad? Podrías permanecer escondida hasta el amanecer. No, gracias. Suerte. Un, diez, nueve, ocho, siete. Ahora estás a salvo. Debes creerme. Creen que deben matarte antes del amanecer. ¡Uno! Sé que has entrado aquí. Si no la encontramos y celebramos el ritual antes del amanecer, ¡moriremos! Pillada. ¡No, cabrón! ¡Mata, mata! Es cierto lo que dicen. Los ricos son realmente distintos. ¡Aaah!